Súbalo que tengan en las manos, súbalo, súbalo, y vamos a brindar esta noche, súbalos los pasos, lo que podrían hacer el amor todavía. Es un bueno, eh. Súbalo, 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 porque esta canción me da ese, me da ese un brinco. Así que esa noche, perdónenme, canten conmigo esta canción. Busqué la canción, perdónenme, canten conmigo esta canción. Y una fotografía, estos diarios, a estos dos, pero no voy a seguir luchando, y el semana, donde jamás hablaré. Y una fotografía, estos diarios, a estos diarios, a estos dos, pero no voy a seguir luchando, y el semana, donde jamás hablaré. Y una fotografía, estos diarios, a estos dos, pero no voy a seguir luchando, y el día, donde jamás hablaré. ¡Suscríbete!